Meditación con el Arcángel Chamuel Rayo Rosa Para conectar con tu alma Convoca al Arcángel Chamuel Visualízate cubierto por el rayo rosa desde la cabeza corona a los pies Pon tus manos en el corazón Y centra tu atención ahí Pide al Arcángel Chamuel Que te ayude a conectarte con tu propia alma Quédate en ese estado el tiempo que necesites Agradece al Arcángel Chamuel por su asistencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!